Pues nos vamos ahora con una historia de la colección de historias de la Tierra. La colección de historias de la Tierra es un banco global de mitos, leyendas y cuentos tradicionales capaces de transmitir una visión del mundo sistémica, ecológica y no violenta al tiempo que ilustra los principios y valores de la Carta de la Tierra. Esta colección, que es una iniciativa de quienes hacemos este programa, está teniendo un considerable impacto internacional y la estamos llevando con otros dos socios, el Secretariado de la Carta de la Tierra Internacional en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas y el Festival Internacional de Narración de Historias de Escocia. De la colección os traemos hoy un relato de la lejana India, concretamente un relato del budismo indio titulado La Red de Indra, donde se nos ofrece una metáfora de la visión del mundo que sustenta actualmente la ciencia de sistemas y la teoría de la complejidad. Esperemos que os agrade. Una noche, al término de uno de los retiros Vasa, en el parque de Jetavana, en Shravasti, uno de los seguidores de Buda le preguntó, ¿cuál es el fundamento último de la vida y del mundo, maestro? Siddhartha Gautama levantó los ojos al cielo y contempló las estrellas, y de pronto esbozó una sonrisa, como recordando. El fundamento último de la vida y el mundo es La Red de Indra, Dios de las fuerzas naturales que protegen y nutren la vida. Dijo finalmente, bajando los ojos para contemplar fijamente a su discípulo. Indra estableció los cimientos del mundo en el cielo Tushita. Para ello, colgó sobre su palacio en el monte Meru una red de hilos de seda, como la tela de una araña que se extendiera hasta el infinito en todas direcciones. En cada nudo de la red puso una gema preciosa, que refleja en sus perfectas facetas a todas las demás gemas que cubren la red hasta el infinito. Pero además, cuando te acercas a observar cada una de esas gemas, descubres que las gemas reflejadas en ellas reflejan a su vez todas y cada una de las demás gemas, del inmenso tejido de seda. Y así, hasta el infinito. No entiendo, maestro, dijo el discípulo frunciendo el ceño. ¿Dónde están todas esas gemas de las que hablas? Yo no las veo en este mundo. Tú eres una de esas gemas. Y cada persona, cada animal, cada árbol y planta, cada insecto, cada mota de polvo que se mece bajo los rayos del sol y cubre los caminos, es una gema de la red de Indra. Y cada emoción que sientes y cada sentimiento que hayas sentido alguna vez algún ser, aunque fuera miles de años atrás, y cada idea que ha cruzado por el pensamiento de cada ser desde el principio de los tiempos. Es una gema de la red de Indra. Dentro de ti se refleja todo cuanto existe y todo cuanto ha existido alguna vez en el universo. Y tú te reflejas a tu vez en todo cuanto existe. Estás dentro de cada ser humano, de cada animal, árbol y planta, de cada mota de polvo, de cada idea o pensamiento, de cada sentimiento, hasta el infinito. A cada instante, el mundo entero está dentro de ti, y tú estás dentro de todo cuanto existe. Esta es la verdad última de la vida y el mundo, la verdad de la existencia común y la interdependencia. Aunque en tu pensamiento te veas como un ser independiente y separado del resto del mundo, en realidad formas parte de la existencia común, de todo cuanto alguna vez haya sido. Jamás podrías existir en virtud de ti mismo, por ti solo, pues existes en virtud de la gloriosa existencia, de todo cuanto haya tu alrededor. Una lágrima asomó en los ojos del discípulo, y todas las estrellas del cielo se reflejaron en ella como en una gema. Y Gautama Buda añadió, con una mirada que parecía acariciar el alma del discípulo. Es por eso que os digo que cuidéis de la felicidad de todo cuanto os rodea, y de todos los seres, tanto si os parece que sienten y tienen vida, como si no. Pues ellos tienen su existencia, también, en lo más profundo de vuestro corazón. La metáfora de la red de Indra se desarrolló en el siglo III dentro del budismo Mahayana, concretamente en el Abad Tamsaka Sutra, y posteriormente entre los siglos VI y VIII en la escuela Huayán de China. Numerosos autores han llamado la atención sobre la metáfora de la red de Indra como explicación desde el conocimiento intuitivo de los descubrimientos científicos sobre la matriz relacional no dual, holográfica y fractal del universo. Este relato budista ilustra un fragmento del preámbulo de la Carta de la Tierra, donde dice, estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y grandes promesas. Midnight Sun, el sol de medianoche.